La noche es un beso, solo quiero ver la vida Un anselito en el lloramiento, en el avión a la mujer que ama Que su amarela fuera fantasía, y sus palabras no eran mentidos Que es mi voz solo y que me vio a la noche, y es que amarga brillando por ella Y que la gente de mi se burlaba, mientras que yo abasó la botella Y no me vio que, yo no muero en mi cama, yo no muero en mi cama Yo muero viviendo, yo sufriendo para quien no me ama Yo no muero en mi cama, yo no muero en mi cama Yo muero viviendo, yo sufriendo para quien no me ama Yo no muero en mi cama, yo no muero en mi cama, yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama, no Yo muero bebiendo, borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho sufriendo Por quien no me ama Eso es Luis Matias El abrazo Elsuite ¡Suscríbete al canal!